Ojos negros y encantadores Ojos negros que cautivaron mi ser Son culpables de este hondo sentimiento Son los dueños de mi amante corazón Son culpables de este hondo sentimiento Son los dueños de mi amante corazón Yo no pude ni esta fácil resistir Tienen fuego, tienen luz, tienen pasión Contemplarnos solo basta para ser Un esclavo del destello y a tus pies Y el rendido implorarte que le des De esos ojos un rayito de pasión Ojos negros y encantadores Ojos negros que cautivaron mi ser Son culpables de este hondo sentimiento Son los dueños de mi amante corazón Son culpables de este hondo sentimiento Son los dueños de mi amante corazón Yo no pude ni esta fácil resistir Tienen fuego, tienen fuego, tienen luz, tienen pasión Contemplarnos de mi amante corazón Contemplarnos solo basta para ser Un esclavo del destello y a tus pies Bien rendido implorarte que le des De esos ojos un rayito de pasión Bien rendido implorarte que le des De esos ojos un rayito de pasión Bien rendido implorarte que le des